Señor, ¿cuáles son las metas que usted tiene para este nuevo año? Bueno, la nueva meta que yo tengo para este 2023 es irme para Estados Unidos, Nueva York. ¿Y usted tiene su mujer o tiene familia allá? No, señor, yo no tengo familia allá, pero me voy, con Dios mediante. Sí, pero para el visado, usted sabe que hacen unas revisiones y un análisis. ¿Usted está de acuerdo? Yo hasta el nombre me cambio, sé que cambiamos. Pues yo no entiendo por qué de aquí para allá hay que hacerse tanto análisis y tantas cosas. Y ellos para venir para acá, lo único que aquí les exigimos es que traigan mucho dinero para gastarlo con nosotros aquí. Sí, pero no es fácil con esa ola de frío que hay allá ahora. Mire, hay algo que yo no entiendo, eso del frío, yo no le paro a eso. Allá dicen ni que no, que la cosa está mala, que el frío, que esto y que lo otro. Pero ellos no vienen para acá a coger calientes, ¿usted me entiende? Y arreglándole los papeles a los hijos para llevárselo también. Entonces, uno aquí, no, vámonos todos. Si usted no tiene familia ni a nadie allá que lo pida, es difícil darle visa a usted. Bueno, a mí no me importa, la vuelta en México. Me voy por México. Uno, de que caiga allá, nada más que cruzó un río, unos cuantos cocodrilos y allá estamos todos. Nueva York, vámonos. ¡Ay, mi madre, chicos!